El presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez Ceja, dio a conocer que la edición 2020 de la Presea Vásco de Quiroga se entregará a los sectores de salud del país. Será para el IMSS, el Issste, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Salud en el Estado. Este es el anuncio que hace Víctor Báez. Se tomó la determinación por mayoría de que se hiciera este reconocimiento, que se entregara este galardón a los sectores de salud pública nacional, que incluye el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el Issste, SEMAR, SEDENA y a la Secretaría de Salud de Michoacán. Esto, desde luego, haciendo un reconocimiento a todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, operativos, administrativos, que pudiesen recibir un agradecimiento de las de los mexicanos, de los michoacanos, de los pascuarenses, por esa entrega, por ese compromiso que han demostrado día a día atendiendo a todas las mexicanas y mexicanos que lamentablemente han sido contagiados sin necesario su hospitalización y que están en la primera línea de riesgo. Las doctoras y doctores, enfermeras y enfermeras y todo el personal están en la primera línea de riesgo, poniendo, desde luego, todos los días su vida de por medio. Y esto, desde luego, pues nos hace hacer un reconocimiento muy sentido, muy genuino y de mucha autenticidad porque habrá que decir, hoy han sido una muestra, un ejemplo que alienta, que nos motiva y que nos hace sentirnos orgullosos.